Telemundo y Netflix se han unido en la miniserie El secreto de la familia greco que despierta muchísima expectativa y lo más impactante es que está basada en una historia real. Aquí una probadita. Somos parte importante de una máquina. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por la familia. Quiero un mundo más justo. Todo va a estar bien. Y una de las protagonistas es la actriz mexicana Lisa Owen, con la que tuvimos la oportunidad de conversar y nos contó algunos detalles de esta miniserie que se estrena el próximo 4 de noviembre. Lisa, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, felicidad. Muchas gracias. Yo sé que muchos están acostumbrados a verte bien seria y bien así como Doña Alba, ¿verdad? Pero esta vez, cuéntanos cómo es tu personaje en esta nueva serie. Pues mira, es un ama de casa, es la esposa de un hombre que clase media, alta, que termina secuestrando gente, gente que conoce y la secuestra en la casa. Está basada en un hecho real. ¿En dónde sucedió eso en la vida real? En Argentina, en los ochentas. Sí, es una familia muy conocida. Yo creo que hasta he escuchado del caso. Sí, sí. Entonces, esto lo hacían porque ya no les alcanzaba el dinero. Porque ya no les alcanzaba el dinero para tener el nivel de vida que querían, ¿no? Entonces, este... Pero mi personaje es alguien que, no sé, siempre he pensado que es como las infidelidades, la gente que sabe pero no quiere saber, entonces no voltea a ver lo que está pasando. Como decimos, se hace de la vista gorda. Exactamente. Oh, wow. Mi personaje es la que se hace de la vista gorda. Eso también hace sufrir, ¿no? Yo creo que sí, tal vez sea peor que ver las cosas de frente, ¿no? No reaccionar a tiempo, este... Sí, eso va a afectar, pero por supuesto. Claro. Lisa, la gente no sé si sabe que tú además escribes, has hecho novelas y eres guionista. Y yo me preguntaba si a veces cuando estás leyendo tu guión como actriz, te dan ganas de repente de meterle manita a una palabrita por aquí, una expresión por allá. ¿Lo haces? ¿Te dejan? No, no lo hago. No, a veces los textos sí te dejan agregarle cosas, pero en general, puesto que he escrito guiones, los respeto mucho porque sé el trabajo que hay detrás. Oye, en esta serie también algo interesante es que va a estar Fernando Colunga, él es tu marido, y yo en una foto lo vi como que lo caracterizaron, ¿verdad? Se ve más grande. Sí, se cambió totalmente, es muy impresionante. ¿Y cómo ha sido tu relación con tus compañeros actores en esta serie? ¿Cuéntas? Pues grabamos en Argentina, cuatro meses, entonces todos estábamos lejos de nuestra casa y se convirtió en la familia, ¿no? Las cenas navideñas de familia, todo, ya teníamos nuestro chat, familia, vamos a ir al teatro. Ay, qué lindo. Así es como acaba haciéndose una unión más verdadera, ¿no? Cuando lo hacen en vida real y lo transportan a la pantalla. Dime, ¿va a ser drama o vamos a reírnos también? No, es drama. Es drama. Sí, es una historia muy fuerte y muy interesante porque son personajes que conoceríamos, es una familia normal y que es cómo se va contaminando de lo que está haciendo. Ahora sí, qué caras vemos, corazones no sabemos. Exacto. No se la pierdan porque va a salir ya el 4 de noviembre en Netflix, es una producción de Telemundo. Muchas gracias por estar aquí, Liza. Al contrario, muchísimas gracias.